Uno de los géneros más hermosos del cine es, obviamente, el género de terror. Ese tipo de películas que nos hacen saltar en las salas de cine. Esas películas que nos causan un terror cuando las vemos y también a la hora de irnos a dormir. Esas películas que no necesitan actores reconocidos para ser un éxito son el tipo de películas que a nosotros nos encanta ver y esperar a que salgan más y más. Lastimosamente en los últimos años el cine de terror ha venido en decadencia y muchas obras que tuvieron un marqueteo increíble y nos prometieron la luna y las estrellas en sus films terminaron decepcionando a más de uno. Las películas que nacieron de la nada y tuvieron un éxito en la pantalla grande son las coprotagonistas de este vídeo. Pero, ¿por qué? Porque como dice el título hablaremos de su parte oscura, sus secuelas. Las películas que mataron una buena entrega o terminaron por sepultar a una saga completa es de lo que hablaremos en esta noche. Así que, ponte cómodo, agarra tus auriculares, apaga las luces y disfruta de las películas de terror que nunca debieron tener una secuela. Comencemos. En el 2009 salió una película de forma cabizbaja que no tuvo mucho reconocimiento a nivel mundial. Es más, no recuerdo incluso alguna promoción de ella hasta que vi la película en mi casa. Extrañas Apariciones o El Exorcismo en Connecticut es una película del género de terror cuya trama se centra en un expediente de los archivos Warren. En ella nos cuentan todos los altibajos que vive una familia al momento que se mudan a su nueva casa debido a problemas de salud. Y tal parece que esta cinta trajo seguidores ya que los productores decidieron hacer una secuela cuatro años después con el título de El Exorcismo en Georgia. Y te aseguro que esta película sí te debe de sonar familiar porque a ella sí le dieron la buena promoción. Pero al final, no gustó tanto. La película no tiene nada que ver con su predecesora. Aunque los efectos de sonido y el maquillaje fueron buenos para la época, la trama nunca terminó de convencer a los espectadores. Es más, por momentos uno mismo ya sabía que iba a pasar en la película porque todos los largometrajes eran pequeños clichés de películas antiguas. Y si por alguna razón alguien se perdía la primera hora del film, con tan solo ver los últimos 20 minutos, ya te sabías prácticamente toda la historia. Esta película acabó con lo que fue una buena adaptación que salió en los años donde Resident Evil, La Huérfana y Destino Final tenían el dominio del género. Y sé que a muchas personas no les gustaría el siguiente puesto, pero en mi opinión se lo tiene muy bien ganado. Actividad Paranormal es una saga de películas de terror, la cual el ambiente y trama principal se basa en la actividad del tipo poltergeist que experimentan distintas familias de todo el mundo, cuyo final parecía que todas estaban conectadas las unas de las otras. La primera entrega que salió en 2007 debo reconocerla que me gustó un poco, pero tuvimos que esperar como 20 noches para que ocurriera algo interesante. Las otras secuelas fueron prácticamente lo mismo, solo que con un ligero cambio en su final, algo que conectaba dicha película con la anterior. A mi parecer toda la saga solo tiene un 40% de material hábil e interesante, porque los diálogos y enfoques de cámaras cuyo final solo tomaba a los protagonistas durmiendo, o haciendo su vida cotidiana, terminaba por aburrir a las personas. Yo creo que la saga debe terminar con la muerte de Mika en la primera entrega, y eso que no me pronunciaba de las adaptaciones asiáticas y la de los mercados, las cuales para mi fueron las peores. Ya subiendo un escalón más, nos topamos con la entretenida saga de Camino hacia el Terror, una serie de 6 películas en las cuales nos enseñan todas las atrocidades y asesinatos que perpetúan un conjunto de seres caníbales, deformes y con fuerza sobrehumana comandados por el villano principal, el gran Tres Dedos. Si bien las primeras dos entregas fueron interesantes y mantenían el suspenso de sus largometrajes, las personas ya como que se comenzaban a aburrir de ver la misma trama en las siguientes secuelas, tanto así que dejaron su escenario en el bosque y pasaron a la ciudad, pero igual eso no hizo que la saga levantara, y es más, cada vez las escenas eróticas eran más y más explícitas. Pero no fue hasta la sexta entrega que la saga de Camino hacia el Terror se fue para abajo, y quedó pisoteada y escupida por los fans. Y es que, aparte de que la trama no tenía nada interesante, y las muertes seguían siendo absurdas y escandalosas, por momentos parecía que estabas viendo una película XXX ya que las escenas duraban bastante. Y sí, estoy refiriéndome a la escena del ritual que dura aproximadamente unos 5 a 7 minutos. Camino hacia el Terror no fue una buena saga, hay que admitirlo, pero nos regaló a uno de los villanos más recordados por muchos, el hijo de p*** e invencible Tres Dedos. Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. No se le puede recriminar nada a las primeras dos entregas de la popular saga de REC, fueron estupendas en todo su esplendor. Pero todo eso iba tan bien hasta que en el 2012 los productores decidieron sacar la tercera entrega de esta saga, y tengo que decirlo, mataron a sus dos predecesoras. La trama de esta entrega se centra en una boda, sinceramente no recuerdo si tenía alguna relación con las personas de la primera o de la segunda porque solo la vi una vez y destruí el DVD para no verla nunca más. Pero continuemos. Como decía, la trama es en una boda, y acá quiero recalcar que no respetaron la idea de las primeras dos películas con las cámaras en primera persona, o bueno, si lo hicieron pero solamente por 20 minutos, y luego se volvió una película con el tipo de grabación común y corriente. En fin, la película muestra la boda de una pareja, la cual ellos junto con sus invitados, fueron atacados por personas aparentemente infectadas con el mismo virus de la primera película, y luego de eso, ya se ve todo lo que pasan los invitados para poder salir de ahí con vida. La película te puede entretener, ok, está bien, pero si aún no la has visto te aconsejo que no esperes algo tan bueno como las primeras dos entregas, donde el terror era en su totalidad, ya que en la tercera entrega el humor negro se lleva el protagonismo de todo el largometraje. O bueno, eso es lo que yo recuerdo. ¿Te puedes imaginar qué tan mala debe ser una película para que los mismos actores se avergüencen de decir que ellos son los que hicieron ese mamarracho? Pues en el segundo puesto de este top, te tengo la respuesta. Todos los amantes del terror hemos crecido con los asesinos despiadados como lo son Jason, Freddy Krueger, Michael Myers o Letterface, y es precisamente este último al cual le tocó su trago amargo en 1994, cuando Columbia Pictures decidió sacar la cuarta entrega del asesino de la máscara humana. Pero esta vez, el paso fue en falso porque la película fue tan, pero tan mala, que hasta la fecha es considerada la peor película de terror jamás grabada. En ese entonces, un desconocido Matthew McConaughey aceptó participar en este rodaje sin saber que luego se iba a arrepentir totalmente. Pero ya, hablemos un poquito de la película. La trama es simple. Hay un baile de universidad, hay unos chicos que se van de viaje por el bosque, hay una virgen que sobrevive al fin del mundo, y el asesino gordito siempre los alcanza caminando a medio kilómetro por hora y portando una motosierra de 5 kilos en la mano. Un cliché que con solo escucharlo ya sabes qué es lo que va a pasar en toda la película. Es por eso que, como lo dije anteriormente, esta película es considerada la peor película de terror en la historia y mató a uno de los asesinos más grandes que ha tenido la pantalla grande, al gran Little Face. Por suerte, Columbia Pictures se recuperó de este fracaso y las siguientes películas que sacó sobre la masacre en Texas elevaron su potencial, aunque el daño ya estaba hecho. Una lástima. Para serles sinceros, cuando vi la película del puesto plus, me dieron ganas de golpear a mi hermano. Y es que arruinar una de mis películas favoritas, la que siempre me grabé en Halloween, es como obtener una patada en el trasero. La Bruja de Blair, el libro de las sombras, es la secuela de, obviamente, el proyecto de la Bruja de Blair. En esta entrega nos cuentan la travesía de un estudiante por desmentir la farsa de la primera cinta y adentrarse en el bosque de Maryland junto con sus amigos para encontrar a los tres chicos que desaparecieron en la primera película. Si bien la trama puede darnos algún indicio de que al menos sigue la secuencia cronológica de la primera, las actuaciones y los efectos terminan por arruinar toda la película. Y es que, en serio es tan mala, que en el 2000 se llevó el premio a la peor película y al peor remake. No te aconsejo para nada verla, porque si tú eres como yo y el proyecto de la Bruja de Blair es una de tus películas favoritas, esta te matará, escupirá y masticará completito. Ahora que ya viste lo anterior, ¿Quién crees que podría estar en el primer puesto? ¿Chucky? ¿Jason? ¿Lipstick's Demon Face? ¿Pennywise? Pues no, y me duele decir que el primer lugar y por el cual está inspirado este pequeño top es por nada más y nada menos que El Exorcista, mi película de terror favorita desde siempre. Pero claro, ahora no hablaremos de ella, sino de su secuela, El Exorcista, el hereje, considerado la peor, la peor secuela de la historia del cine de terror, y si tú has visto esta película, secundarás estas palabras. Fueron cuatro años los que pasaron para que, en ese entonces, las personas pudieran ver de nuevo en la pantalla grande a Riga McNeil, la linda niñita que cautivó a todos cuando Pazuzu se apoderó de su cuerpo. Sin embargo, ahora en esta película ella ya es mayor, y su protagonismo no es mucho. Cuando se estrenó fue un boom, eso sí, uno de los estrenos masivos más potentes de la historia del cine hasta ahora. Las personas estaban ansiosas por verlas y quedarse traumados como pasó con la primera, sin embargo, la película no llegó a convencer a nadie y las críticas la sepultaron en lo más profundo. No obstante, eso no impidió que 20th Century Fox hiciera la tercera película, la cual fue inclusive peor. Las personas dijeron que fue absurda, y por momentos, el humor negro llegaba a cansar e irritar a los espectadores. No te daré algún spoiler de la película, porque quiero que la veas, si aún no la has visto, claro, para que te des cuenta que las personas por dinero, pueden matar a una excelente y legendaria película de terror, como lo es el exorcista. Buenas noches. Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es tu mayor virtud? Me gustaría que respondieran a través de la página de Facebook, o también en la sección de comentarios de la parte de abajo del vídeo. Las mejores respuestas aparecerán en la siguiente narración. Así que dígame amigos, si pudieras tener un poder, ¿cuál sería? Si quieres escuchar más historias narradas por mí, te invito a que te suscribas a mi canal, dándole clic en el botón que está en la parte de abajo del vídeo. Subo vídeos semanalmente. Espero que si te gustó, le des like y lo compartas con tus amigos, eso me adoré un montón. Si gustas, sígueme en mi Facebook, gáreme y estaremos en contacto siempre. Como saben, los links están en la descripción de este vídeo. Y ahora, sin más que decir, me despido. Adiós.